Estimados, la estadística de hoy en nuestra comuna del COVID es la siguiente Contagiados 318 pacientes en total, de estos 318 ya 248 están de alta 30 siguen hospitalizados y tenemos un total de 5 fallecidos Reiterar la importancia que tiene el que los pacientes que se tomaron el test Y que aún no han sido contactados, por favor estén pendiente de este llamado Contesten en el teléfono, porque es importante que tú sepas si es o no es usted un paciente con COVID Si no has recibido este llamado, compórtate con un COVID positivo De no ser así, lo que hacemos es transmitir el virus en la familia Y esto es lo que está dando tanto paciente contagiado Síguete cuidando, esta pandemia la combatimos entre todos Síguete informando cada noche, buenas noches